¿Qué hacen los cuervos de Odín? ¿Pueden llevarlo a cualquier parte? Excepto por el reino entre reinos, gracias al cielo. ¿Por qué? Más difícil de encontrar gracias a encantamientos de enanos y a la propia naturaleza de Yggdrasil. Qué afortunados. ¿Iremos con Durlín? Espero que le alegre lo de las plataformas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Esta es la oficina de seguridad? Bueno, ese cartel que está a un pelo de un golpe en la cabeza ciertamente da esa idea. ¿Estamos buscando a Durlín? ¿Tienen una cita? ¿Tienen una cita? Ah, ¿no? ¿Alguien alguna vez tuvo una cita aquí? ¿Estás aquí para cobrar algo? ¿Piensas que andar con la cabeza en tu cadera me va a asustar tanto como para que apruebe la propuesta de aumento de Estrid? Buscamos a un prisionero de Odín. Está prisionero en una mina en alguna parte. Unos amigos dijeron que podrías ayudar... ¿Dónde? ¿También le cortaste la cabeza con eso, no? Era mi esposa. Sí, Naijo. Nos preguntábamos dónde se había ido cuando nuestro pequeño golpe falló. ¿Falló? Ya, 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 ya. Falló. Faye está muerta. Los mejores lo están. Los que quedaron vivos deben pagar el precio. Debo que no puedo ayudarlos con el problema de su prisionero. Pero, ¿podría tener respuestas sobre cómo detener a Odín y liberar a Svartalfheim de los Eysir? Ya no estoy en el plan de hacer enojar al padre de todo. Antes de irte. Antes de irte. Toma esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una multa. Violación del código de higiene por transportar de forma inadecuada una cabeza podrida. Dos sanciones por mencionar el nombre del padre de todo y por desordenar mi escritorio. ¿Una multa? Páguenla cuando puedas, ¿eh? Salgan de mi oficina. ¿Qué parte de Vete de mi oficina no entiendes? ¿Dijiste que su nombre era Senna? Seguro. Gracias. Supongo. Hey, esto no es una multa. Ahora no. Hay enemigos. Adelante. ¡A tu izquierda! ¡Están activos, tras ellos! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Veneno desde arriba! ¡Veneno desde arriba! ¡Veneno desde arriba! ¡Por la derecha, hermano! ¡Encima de ti! ¡Veneno desde arriba! ¡Veneno desde arriba! ¡Veneno desde arriba! ¡Encima de ti! ¡Ahhh! ¡Defaz de ti veneno! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Queda solo uno! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ahhh! Bueno, como estaba diciendo, creo que Durnin escribió las imitaciones El enano nos dio un mapa Algo así ¿Sentiste su olor? Pero parece que lleva una mina que está atrás de esa montaña Ah, sí Igual Durnin nos ayudó No todos usan hachas y flechas para pelear ¡Gracias! 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 Creo que veo algo Parece que esto podría llevarnos hasta la cima de la montaña Quizás sea mejor una mina allí arriba Ah, no hay nada como un viaje en tren enano Podemos tomar el tren hacia la montaña cuando estés listo, hermano Quizás sea mejor, por cá T présenté la montaña Que se voluminó Bien —and esa montaña ¡Vamos! Y la rebelión fallida garantiza una retribución rápida y permanente. Es uno de los capitanes de Odín. Sí, y era el portador de Jalahor. Era un verdadero creyente. Hay pocas cosas tan peligrosas en un hombre como la falta de dudas. Parece que ya llegamos. ¡Vamos! Por aquí. Puedo ver otro tren. Busquemos una forma de llegar hasta allí. Quizás encontrar a Tirse a nuestra mejor protección. Parece que Odín no quería que lo encontráramos. Cuando Tir esté libre y vuelva a ser el dios de la guerra, Odín no tendrá tiempo de preocuparse por nosotros. Si esa es la guerra que debe pelear, la tendrá. Creo que necesitamos un equipo especial para usarlo. Creo que necesitamos un equipo especial para usarlo. ¡Vamos! ¡Agui! ¿Una bomba? Inactiva, pero sí. Probablemente una que le pertenecía a Barry, el enano, constructor del Gran Salón Lear. ¡Suscríbete al canal! Creo que veo algo. ¡Vaya! ¿Eso es un Drekki? ¿Qué pasó aquí? Ten cuidado. Me pregunto si murió. Sí, definitivamente murió. Me pregunto si... ¡Badles, cuidado! ¡La bola, cuidado! ¡Kiappa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Andreus! ¡Tu cuchillo! ¡Juntos! Eso estuvo difícil. Mantente en guardia. Podría haber otros. ¿Crees que ese Drake es el que mató al primero que llame? Sí, pues sí. Fue su propia agresividad la que los mató a los dos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí abajo. Puedo ver una mina. Debe ser la que Durlin mencionó. Hay un rastro a la izquierda. Quizás sea otro tren que podamos tomar. Padre, ¿y si la guerra contra Odín no es solo de ti? ¿Y si también es nuestra? La guerra no es la única forma. Somos dioses. ¡Mejores dioses! Estamos intentando detener el Ragnarok. ¿Y si la única forma de lograrlo es con la guerra? Otra vez. Forja adelante. Un juego de palabras, imagino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete a la izquierda! ¡Pueda mover al revés! ¡Espera! ¡A mi izquierda! ¡Suscríbete a la izquierda! ¡Suscríbete a la izquierda! Estamos tan cerca Un poco más a la izquierda Sí, eso es todo Segunda ronda Aquí vamos La cría de Kraken te dio una piedra ¿Kraken? Oh, ah, Sena Sí, está cubierta de algas Estaba pensando que podríamos mostrarse la Brook y Sindri cuando volvamos Ten Bien, vinimos aquí en busca de Tyr porque no confiamos en Odín, ¿verdad? Si lo piensas bien, la guerra podría... ¡Oh, no! ¡A tu izquierda! ¡A tu derecha! ¡Dime cuándo! ¡Atreus! Busca el freno para detener el tren Debe ser algún tipo de palanca ¡Esta es! ¡Ah! ¡El freno se atoró! ¡Sigue intentando, hermanito! ¡Padre! ¡Detén el tren! ¡Creo que... está a punto de... ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Arriba! ¡Madre! ¡Mierda! ¿Un truor? ¡No puedo creer que es sobre él! ¿Es en serio? ¡La izquierda! ¡No! ¡Veneno! ¡Fue una locura todo esto! Tú lo dijiste, hermanito. ¡Atención! 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 ¡Tiene unito! Quit идти, hermanito. ¡Atención! ¡Encanzar! ¡Encanzar! ¡Buenca! ¡Suscríbete al canal! ¡Encima de ti! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Piedra de Afilar del Destripador Nocturno. Al resistir una ocupación, a veces los métodos más obvios son los mejores. Es muy vieja. Ya no sirve. No hablemos de ti. Me refiero a la Piedra de Afilar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que veo un pasaje. Si logramos atravesar este mineral. Vaya, qué boca sucia tuviste en el tren, chico. Fue solo una palabra. Hoy muchas peores de Bird. La palabra no importa. Perdiste el control. Nos estábamos cayendo. ¡Por el aire! Pensé que íbamos a morir. ¿Realmente quieres que esa sea tu última palabra? No. En tiempos de crisis, el pánico no ayuda en nada. Aprovechalo. Úsalo a tu favor. Mira el piso. Son huellas. Debe llevar hacia la mina. Tenemos que atravesar este cargamento. ¡Eso es! ¡Ahora debemos cruzar! ¡Eso es! ¡Ahora debemos cruzar! Apuesto a que hay un par más por aquí cerca. Busquémoslo, ¿sí? Volvemoslo, ¿quién haría, 혼i? ¡Ahora debemos cruzar! ¡Eso es! ¡Eu te lo encontrado! ¡Eso es! ¡Truzca! ¿Cooperativo está entre aterradoras con millas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Ah, intenta hacerlo desde un ángulo diferente Parece que encontramos la entrada a la mina de Durlin Tengo algo más para ustedes ¡Sindry! ¿Qué es eso? Como en este momento no tienes una fuente de luz, lo siento Y no hay forma de ver los horrores que acechan en la oscuridad Esto no servirá Bueno, ahora vuelve a tu exploración, vete Gracias, Sindry Oye, espera, ¿a qué te refieres con horrores nunca viste? ¡Atención! ¡No! ¡Una sombra allá arriba! ¡Deríbala! Detrás de ti, cuidado Detrás de ti, venemos Detrás de ti, cuidado Detrás de ti, cuidado Detrás de ti, cuidado ¡Eso estuvo cerca! ¡Eso estuvo cerca! ¡No! 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 ¿Estás viendo esto? Esa gran grúa se está moviendo. ¿Estás viendo esto? Creo que llegamos. Esta es la niña. Interesante. Sin embargo, no tenemos el equipo para hacer algo con eso. Interesante. Sin embargo, no tenemos el equipo para hacer algo con el equipo. Interesante. Sin embargo, no tenemos el equipo para hacer algo con el equipo. Ah, ¿estos tipos de nuevo? ¡A tu izquierda! ¿De dónde vienen? Sí, huele como si estuviéramos entrando a una mina. Creo que también escucho el agua. Despacio, Atreus. Cuidado. Mantente alerta. Bueno, creo que encontré de dónde vienen esas sabanditas. Los tendrás encima rápido. Mantente cerca. ¡Deleza! ¡No! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡La bandica, blanco izquierdo! ¡Detrás de ti! ¡Está muerta! ¡Ahora encállate del resto de esas cosas! Ya acabamos con todos. ¡Ah! ¡El olor que dejan esas cosas es muy asqueroso! Una pequeña consecuencia por invadir su hogar. Sigamos adelante. ¿Por qué deberíamos presentar este bote para dejarnos de la mina? No creo que podamos entrar de otra forma. Perdón. Dijiste que no lo hiciera, pero no puedo dejar de pensar en esto. Pasamos mucho tiempo peleando contra cosas malas. Y no entiendo por qué no hacerlo junto a Tyr. No lo conocemos. Vimos sus santuarios. Es un líder. Se enfrentó a Odín cuando nadie más se animaba. Si lo hizo antes, ¿por qué no lo haría de nuevo? Imágenes de un pasado lejano que no cuentan la historia completa. Hay una puerta. Una vez que salgamos de aquí, busquemos a Tyr. Tiene que andar cerca. No, puedo evitar sentir que te enojaste conmigo o algo así. Desde que fuimos a Svartalfheim, criticaste cada una de mis acciones. Si desconfías de mi liderazgo, solo debes decirlo. No se está cuestionando tu capacidad. Bien. ¿Pero eso qué significa? Considera tu intención. Este lugar es enorme. Habrá llevado años construido. Otra puerta. Tendríamos que revisarla también. Las instrucciones de Tyrion no especifican cuál. No, estamos solos aquí. Sobre mi intención, busco ayudar al dios de la guerra. A detener a Odín. Lo que significa librarlo de la prisión en la que se encuentre en este momento. Prepárense, amigos. ¿Sindri? Y tengan cuidado al salir de ahí. Un paso a la vez. Hay clavos sucios y oxidados por todos lados. ¿Viste alguna señal de Tyr? ¿Quieres que recorra este laberinto de aguas cloacales? No. Sé que ustedes pueden hacerlo solos. No lo sé. Aquí el agua parece bastante clara. Eso parece. A tu servicio. No se ha dejado. No se ha dejado. No se ha dejado. No no se ha dejado. No. No se ha dejado. Yo le voy a麵en por todo lado. No se ha dejado. El fuego es un desinfectante y es muy higiénico. ¿En qué puedo ayudarles? Eso le perteneció a uno de los rebeldes, ¿verdad? ¡Directo y al centro! ¡Limpiaré mis herramientas! ¡No tienes que agradecer! Mira, hay una puerta cruzando esta abertura. Tear podría estar allí. Parece que liberaste el flujo del agua, hermano. ¿Qué sigue? ¡Oh, pero el agua está fluyendo donde congelaste eso! Eso será de utilidad. ¡No! 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 Quien haya escrito esto ciertamente tenía ojo para el detalle. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Lucionó? Vamos hasta la puerta, andando.